Gracias por hacer la ingeniería y el ingeniería. Chicos, nos encontramos con Texu, profesionales en ingeniería. Estudia las carreras que más demandan las empresas líderes del Perú. Vive tu vocación estudiando tecnología de la producción, tecnología agrícola y tecnología mecánica eléctrica. 96% de sus egresados trabajan. Además, Texu financia tus estudios a través de su fondo educativo. Si amas la ingeniería, estudia en Texu. Examen de admisión el 1 de marzo. Visítanos en www.texu.edu.pe o llámanos al 49910-6015. Muchísimas gracias, Texu. Ahí estamos, pues, chicos. No se olviden que estamos regalando polos de Texu, profesionales en ingeniería, a toda la gente que ama la ingeniería, al 283533. Llamen al fondo control y se van a llevar, pues, su polito de Texu. Ahora sí nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más.